Pequeños y medianos productores de la provincia españada se mantienen reunidos en sesión permanente para reclamarle al ministro de Agricultura, Oscar Benítez, que cumpla con la promesa de restarcir las pérdidas provocadas por la enfermedad de Eucatet que afectó a decenas de productores medianos y pequeños de huevos de la provincia españada. Hoy los pequeños y medianos productores de huevos del distrito municipal de Las Lagunas se reunieron en la plaza de los agricultores para que el ministro de Agricultura le busque una solución a la situación económica por la cual están atravesando. Esta tarde en la plaza de los agricultores, porque todavía no se resuelve el problema que nos afectó a nosotros, los pequeños productores de Las Lagunas. Nos contaron ahorita que hicieron entrega de pollitos, pero nosotros decidimos que nosotros no queremos pollitos, porque si metemos pollitos a la granja es para hacer más líos de lo que tenemos, para hacer más deudas. Y nosotros no podemos hacer más deudas, nosotros no tenemos capacidad para hacer más deudas, porque ya nosotros estamos liados y si cogemos más prestados, entonces iremos a vender la calcidad 10. Necesitamos que pueda cubrir nuestra pérdida que debemos en el banco agrícola, a prestamistas y a otras personas más, que nosotros lo que estamos es buscando cómo vivir, no salir a robar, porque estamos es trabajando y hemos pedido todo, todos nuestros esfuerzos y ahorros lo hemos pedido y queremos que el gobierno nos ayude para poder seguir trabajando para no ser lo malo. Los bancos se nos están cayendo y es para que vivían, porque de ahí comían, de ahí pagaban a los bancos y a los demás. Estamos endeudados y no tenemos con qué pagar, estamos esperando, señor presidente, su respuesta. Que usted nos ayude, porque usted es el único que nos puede ayudar, después de Dios. Esperamos su respuesta lo más rápido posible. No podemos seguir porque no hay dinero y si no nos dan una mano amiga para nosotros poder suplir otra vez nuestra granja, pero nos tenemos pollitos y pollitas sin tener una promesa de que nos van a dar dinero, nos dejamos nosotros resolver, estamos hablando de 20.325.000. Queremos solución, queremos solución, queremos solución, queremos solución. ¡Gracias! ¡Gracias!